Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Y bueno lo felicito a toda la familia Muy en especial la familia Maldonado Miranda La familia Rodríguez Maldonado Y bueno la felicitación viaja desde nuestro hermoso pueblo de las Mazorcas Hasta Alabama por allá en la Unión Americana Por allá anda trabajando fuertemente el amigo Luis Manuel Maldonado Miranda Amigo pues bueno toda la familia te desea que te la pases muy feliz Que disfrutes este tu cumpleaños Y bueno por acá también ya se empezaron a reportar varios de tus seres queridos A través de las plataformas digitales Y te están mandando saludos Yuvitza Maldonado, Araceli Maldonado También se reporta por acá Aurora Maldonado Para desearte feliz cumpleaños Y sobre todo el buen amigo Juvenal Rodríguez Que desde ayer por la noche nos estuvo contactando Para hacerte llegar esta felicitación También por acá te felicita Ariadna Maldonado Daniel Maldonado Y bueno por acá hasta el final hay una felicitación más de parte de Damaris Maldonado Amigo pues bueno recibe este cordial saludo Desde todo corazón te deseamos que el día de hoy te la pases muy bonito Y bueno habrá ocasiones para estar acá en Ciudad del Maíz Para celebrar a lo grande Por lo pronto toda tu familia se congratula para felicitarte este día Viejón pásala muy bonito y que siga cumpliendo muchos años más Es el saludo muy especial de parte de todos tus seres queridos Que lo quieren y lo aprecian bastante Ánimo mi gente Esto es Cabo y Palabanda Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Acostadita en tu cama Quisiera ser un San Pedro Quisiera ser un San Juan A venirte a saludar Con la música de Adán Entre cármines y flores Este día voy a adornar Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar